te estoy hablando que nano sicario nunca le pudo hacer frente se respetaban uno con otro porque porque el percance de nano sicario era que nano sicario oye el sonido de que los ladrones se buscaran para ir a quitar billy entonces pero verá chino verá si no aceptaba billy en ningún lado porque incluso había mucha gente que decía el nano sicario está poniendo la regla no él no estaba poniendo la regla es mejor le gustaba que no hubiera regla porque si había porque si si él ponía la regla no podía haber vida para él porque yo me robaba vamos a poner yo me robaba un motor yo no robó un motor yo estoy diciendo un design si yo me robaba un motor llegaba a los usuarios de nano sicario nano no iba y el dueño de ese motor le pasaba cinco mil pesos a nano nano no iba a buscar ese motor donde mí y quedándome dos mil pesos no no iba ahí iba quitándome lo a mí el motor para entregárselo a su dueño y se quedaba con los cinco mil pesos porque nano era un sicario la verdad se dice pero nano le medía el pulso a la gente ya no sabía dónde decía peligro belbelachi no belbelachi se la ponía a cualquiera se le aplicaba a cualquiera o sea que era más fuerte que nano el sicario y tenía su nombre hecho de que podía ser hijo de nano el sicario sí porque nano sicario tenía mucho tiempo nano sicario tenía como 47 años porque yo me recuerdo que nano y sicario yo no conocimos la victoria no no andaba hasta en pantaloncillo con una escorta atrás hay mucha gente que no saben que nano sicario la guardia nano sicario la guardia guardia saludo mi gente bienvenidos una vez más aquí a guilletv como siempre dándole la gracia a dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día muchas bendiciones para todos muchos saludos al que no esté suscrito al canal lo invito a que se suscriba activa la campanita de notificaciones para que así me ayuden con el crecimiento bueno mi gente ya que estamos nos encontramos aquí en lo coco en lo coco aquí abajo en la ciénaga aquí donde se cuenta se escucha que tú era un cementerio aquí de los de los delincuentes de los tiguerones de nano el sicario de un sinnúmero de delincuentes de aquí de chita dios mal estamos aquí en los cocos donde eran los cocos hay ben belache que la historia que le traemos aquí deben belache la real historia aquí tenemos el personaje que ya lo conocen lo vieron en el vídeo anterior que yo subí no va a narrar esa historia desde el principio quién fue ben belache en la ciénaga desde su comienzo así que ya ustedes saben que estamos con lo que aquí estamos con babo el babo de la ciénaga mente no van a narrar esa historia babo que lo que yo cuento esa historia como debe un volar en belache fue un muchacho que empezó muy tranquilo la calle el micrófono y la mamá de él se llamaba niña ella murió el abuelo santo el abuelo de la abuela no recuerdo mucho el nombre porque hace mucho tiempo que hace mucho tiempo ya me verá que fue un niño que empezó a crecer cuando estaba allá por lo promedio de los dos años la mamá de él para poderse buscar me lo dejaban atendiendo a mí salía con mi hermana y hacía su diligencia como tú sabes su diligencia normal para mantener el sustenso de su niño de belache fue creciendo fue creciendo fue creciendo pero entonces fue un carajito que desde que creció desde que tuvo la edad de 14 años se le veía la malicia se le veía el voltaje se le veía que no iba a ser una persona muy buena que era una persona que iba a ser una persona mala había un muchacho que le hice anquille que una vez quiso abusar de belache incluso le dio un cocotazo a belache 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 como que fue creciendo con eso y lo que más lejos tenía aquí era que belache se la tenía guardar cuando belache ya tuvo el promedio de los 16 años me estoy dando a entender belache agarró al tarquille normal roncando sentado lo agarró empezó con eso que en principio después empezó a desacatar para que le dio un machetazo ese fue su país fue convencido empezó dice que hoy que fue tú te recuerdas ya que tú me de la vez que tú me dice que cuando yo estaba chiquito ahora voy a empezar contigo igual le dio otro machetazo más le dio machetazo a quille incluso le llevó dodeo de la mano que ya se envaló todo el mundo mierda juan carlos porque el verdadero el verdadero nombre belache no era belache era juan carlos le decían le decían el varón también el varón sí el varón ya lo último y belache se lo pusieron ya el promedio cuando él tenía como los 20 años por ahí porque su verdadero nombre era juan carlos entonces belache tuvo percance porque tuvo problemas con quille entonces se fue metiendo en el coro promedio en el coro personal de la gente que sonaban como sicario con colado con kikín con con tony con con pechuga la gente que sonaban pechuga era uno de las recaldo carpi y kikín era uno que murió que le dieron un botellazo que ustedes lo tienen que conocer todito que participó en mucha muerte con colado el de la caña entonces hay el promedio de que belache empezó a crearse con esos delincuentes con esos delincuentes tuvo problemas con uno que le dicen vito con vito belache ahí empezó 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 a desacatarse visto vivir en la caña donde plaza donde paciencia tiene el centro del internet me estoy dando entender le estoy dando los detalles se tiró a donde visto y cuando se tiró a donde visto belache se tiró con una doce pero todavía no le vieron no se llamaba no se llamaba belache se llamaba juan carlos el que lo conoce sabe que yo estoy hablando la verdad que no es mentira por su nombre real por su nombre real juan carlos se tiró agarró al tipo sentado en un colmado de un tipo que dicen saló saló el colmado que está empezando la caña y vino juan carlos y le dio un cartuchazo cuando hay un cartuchazo en la pierna juan carlos el mismo belache no le dicen juan carlos el que le dicen bel belache el mismo juan carlos lo que pasa que belache se lo pusieron ya lo último pero su nombre correcto cuando empezó estaba su nombre correcto su nombre real que llevaba que era juan carlos porque yo estoy diciendo el verdadero nombre porque yo lo conozco desde que nació entiendo lo que porque hay mucha gente que lo conocen por el belache por el apodo no yo lo conocía por su nombre real juan carlos juan carlos se tiró a donde uno que le dicen visto que empezó a tirar los tres que empezó a decir yo quisiera como que sea conmigo que se mete porque ya juan carlos estaba metiéndose en niveles de peso completo entiende lo que haciéndome la fullería y toda la baña juan carlos cuando supo que visto estaba estaba hablando de más se tiró al mismo territorio de vito vito estaba sentado en un juego de dominio incluso en un colmado que le dicen saló empezando la caña por la paciencia que tienen en el centro del internet me estoy dando entender que lo que son cien higueros saben que yo estoy hablando la verdad que saben todos esos territorios que yo estoy inventando que no que yo me lo estoy inventando de mente que yo lo estoy hablando raridad porque ya la viví juan carlos yo le llevaba a juan carlos yo le tenía que llevar algunos 20 años porque yo lo vi nacer el hijo de niña se tiró donde evito cuando se tiró a donde evito bole y un cartuchazo una pierna vistos la gente dice mierda juan carlos juan carlos juan carlos el juidero que fue juan carlos el de la caja el de allá atrás de los cocos que le dio a vito empezó a sonar cuando empezó a sonar cuando empezó a sonar ahí también se metió en otro bobo ya esa sonadera ya estaba bajando ya como a los tres meses más juan carlos se metió un bobo en la caleta alguien la caleta mató uno cuando mató uno la caleta después que tenía dos meses que ya le hubiera dado a visto el cartuchazo ahí fue que vino de allá para con el nombre lo que me conocen saben que la verdad que estoy diciendo de ben belachi de ben belachi cuando vino de allá con el nombre de ben belachi entonces hizo par de atentados en la ciénaga hizo un atentado en la recaldo cart y mató uno ya van dos después de hizo un atentado en la 13 por los lados de la 17 mató uno ya van tres entonces juan carlos empezó a desacatar a desacatar a desacatar a desacatar a desacatar desacatar hasta que se dio jefe de un de de un sitio de los cocos no de los cocos enteros porque hay muchos sicarios de un territorio de los cocos se dio jefe entonces ahí en el tiempo había uno que hernano y sicario lo mató que le dicen kelvin 30 kelvin 30 si kelvin 30 se metió a esa compañía a la de ben belachi a la de ben belachi entonces cuando se metió esa compañía de ben belachi que el 30 ya estaba haciendo mucho meneo que ya se sentía de la gente de belachi que trabajaban para el belachi entonces ben belachi puso un punto cuando puso un punto como a los dos como al mes pico de ponerse su punto bajan unos tigres de los guandules y atracan a kelvin que el que viera que atendía el punto entonces ben belachi cuando le informan lo que hicieron ese atentado subió a los guandules ese día hizo un tiroteo y mató otro ya va por cuatro del belachi yo le estoy diciendo a los cieniqueros que me conocen que no es mentira que estoy hablando ni me lo estoy inventando porque estoy frente a la pantalla mató otro ya va cuatro cuando mató ese bebelachi tuvo un percance se tuvo que ir huyendo para boca chica cuando se fue huyendo para boca chica en boca chica tuvo un percance porque ya no podía quedarse en la caleta porque en la caleta de la mata uno una pregunta y eso eso muerto eso que ven belachi mataba que cada equitiempo era que lo hacía cada equitiempo él va a poner mató uno hoy en la semana más de otro así el territorio si se fue rápido el tipo el tipo estaba rápido estaba rápido nano el sicario le tenía su nombre hecho a él porque el nano sicario si que el nano sicario nunca pudo con él e incluso en los cocos hubiendo muchachos que yo vine a hacer que el nano sicario todo el tiempo le dio su bandola que fue a gurabito y a ben belachi y gurabito dos muchachos que se crían juntos gurabito el hijo de elisa porque gurabito incluso era era primo de una sobrenomía que le dicen lady de la hija de eddie hermano de elisa de la mamá de gurabito entonces belbelachi y gurabito se crían juntos en el mismo territorio incluso belbelachi le llevaba años a gurabito porque todos esos muchachos yo lo vi nacer se bien sicario los dos entonces no los respetaba a ellos a ellos y los respetaba porque belbelachi porque nano fue porque no no tuvo percance una vez con gurabito pero nunca le pudo hacer frente y estaban en el mismo territorio nunca le pudo hacer frente también tenía su gente con belbelachi nadie pudo haber belachi pudo la policía que lo matan acostado en su casa vamos a seguir por el belachi entonces se fue a la caleta cuando no cuando belbelachi se fue a boca chica que en la caleta él no podía ya ya no tiene entrada porque ya hubiera matado uno allá cuando él vino de allá ese fue el primero ese fue el segundo ya iba por cuatro cuando se fue para boca chica cuando se fue para boca chica entonces boca chica tuvo un percance y cuando tuvo un percance a él lo avalían allá entonces cuando tuvo el percance a lo avalían allá y cuando lo avalían allá entonces él vino huyendo para acá porque fue que yo no pudo aguantar la presión porque parece como que fue con alto voltaje que se retiran cuando vino corriendo de allá como a los 20 días que se les a no le dirá volvió y más cual tipo que lo avalió en boca chica ya por cinco entonces ahí se metió un bobo de un atentado que lo metí en que él no sabía de eso de un atragó que le hicieron a un camión porque no atracaba pero lo metí en ese porque fue una de la gente de que hicieron eso entonces ahí mismo vino cayó preso cuando cayó preso hizo una calcecita y cuando hizo la calcecita de allá para acá vino como cristiano del velache vino como cristiano ok tú eres de aquí no la tú lo conociste a mi velache a bancarlo no la vino como cristiano cuando vino como cristiano entonces le pusieron el varón el varón se convirtió en la calle entonces vino como cristiano entonces cuando vino como cristiano estaba tranquilo pero un problema al estar tranquilo en su territorio estaban haciendo demasiado atentado la mamá de él antes de morir dejó una casa y cuando dejó la casa la mamá de él tenía un esposo un marido un esposo tenía su marido que ya estaba en él y el tipo estaba en ella pero cuando ella murió supuestamente a como algo de inversiones porque digo supuestamente que yo vivo aquí adelante yo me fui de los cocos grandes pero yo todo el tiempo fui de los cocos yo siempre estaba informado con todo lo que pasaba cuando él era cristiano que ya estaba empezando a desacatarse un poco más ya estaba soltando la iglesia la mamá se murió y cuando la mamá se murió el padrato quería como adueñarse de la casa de la casa el bebelachi tuvo que llevar un brazo entonces el bebelachi se desacató otra vez y cuando se desacató otra vez andaba con un carajito que trabajaba con bambán que también se desacató y era la cola de bebelachi y cuando llegase la cola de bebelachi ya el carajito andaba desacatado rular con bebelachi bebelachi cobrando comisión por los lados de la cancha se le tiran a un tipo que le dicen rechito que le decían rechito que lo matan en los pinos cuando se le tiran a él a rechito le quitan un 38 a rechito cuando le quitan el 38 a rechito pa pa tató el que andaba el que el que era colero de bebelachi le quitó el 38 a rechito le quitó hasta el 38 a rechito cuando le quitó el 38 a rechito entre el colero de bebelachi y otro amigo de bebelachi no andaba con bebelachi pero el tipo en lo que se investigaba el caso le quitaba el 38 a rechito el que vivió en la calle 9 el tipo todavía seguía pasando porque le quitó el 38 a rechito pero que él pasaba con bebelachi bebelachi era la era era la volante de él pero había aquí mismo rechito si de la calle 9 rechito después que le quitó el 38 veía al tipo pero nunca le hacía al frente porque el tipo andaba con bebelachi y el bebelachi tenerla no era todo el mundo que le podía hacer frente a una gente que anduviera con él entonces el bebelachi el tipo no le hacía frente en lo que andaba con bebelachi pero un día fue como la equivocación que bebelachi parece que no estaba en salida mucho y parece que que le empresto el motor a la cola de encargaba con él y a otro amigo y se equivocan y se metían a sitios equivocados se metió a la calle 9 porque como él veía que cuando él se metía a la calle 9 con bebelachi no le hacía nada él pensaba que estaba fría las cosas él pensaba que ya estaba fría está fría ya porque yo yo le quito este 38 este tipo y él me va a comer pero que no sabía que ahí no se le hacía frente porque hay un respeto sobre bebelachi juan carlos el varón y no le hacían ni caso dama lo guayán pero no sabía que se la tenían guardar juan carlos bebelachi ese día no le dio para salir siempre tomó toda la cola y para ir a cola de bebelachi se fue con un amigo para calle 9 y cuando venía de la calle 9 para acá subiendo clarín rechito le dio seguimiento y lo mató a los dos a los dos se lo llevó se lo llevó a los dos entonces ahí mismo bebelachi se tiró al otro día se tiró con una remito con una 12 a darle seguimiento esa gente pero cuando se tiró a darle seguimiento encontró el área limpio como un pleno porque ellos no lo iban a esperar porque ellos sabían que bebelachi iba a ir por la vegan por la venganza de su amigo exacto y es un sicario que se está hablando que mata una gente se le bebe la sangre no se está hablando de una cosa cualquiera se está hablando de un sicario que yo vi nacer yo mismo él me veía en la calle y él me saludaba y yo sentí el clima de ese tipo que en verdad yo fui a la calle no tengo que fui gatillero pero tampoco fui palomo yo le aplicaba cuando tenía que aplicar cuando yo hablaba con ese carajito yo mismo le decía el coño quien cree que yo te vi nacer y él me decía a mí así es la vida babu tú me viste nacer y yo te quiero mucho y no quiero que nadie invente contigo alante de mí pero yo no mando en sentimiento con nadie yo hay que le tengo que dar para abajo le doy para abajo en esta vuelta ya yo salí que ahora ya yo no estoy dando en los pies ni tornando en el pecho ahora tolgando en el melón para salir rápido de la gente guau ya yo no estoy cogiendo esa de la chica porque le matan los dos compañeros se tiró en control al otro día se tiró no nada de beber la chica y de ahí se fue para los guaricanos el guaricano tuvo un percance también le estoy dando a entender que beber la chica una gente que nunca tuvo felicidad en ningún lado nunca tuvo felicidad en ningún lado beber hache todo el tiempo fue de los medios de 16 años todo el tiempo fue sicario no cogió esa de nadie te estoy hablando que enano y sicario nunca le pudo hacer frente se respetaban uno con otro se respetaban uno con el otro porque porque el percance de enano sicario era que enano sicario oí el sonido de que los ladrones se buscaran para ir a quitar el billy entonces pero beber la chino beber la chino aceptaba billy en ningún lado porque incluso había mucha gente que decía enano sicario está poniendo la regla no él no estaba poniendo la regla el mejor le gustaba que no hubiera regla porque si había porque si si él ponía la regla no podía haber vida para él porque yo me robaba yo me robaba un motor yo no robó un motor yo estoy diciendo un decir si yo me robaba un motor llegaba a los oídos de enano sicario no 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 iba y el dueño de ese motor le pasaba cinco mil pesos a nano no no iba a buscar ese motor donde mide quedándome dos mil pesos no no iba ahí iba quitándome lo a mí el motor para entregárselo a su dueño y se quedaba con los cinco mil pesos porque no no era un sicario la verdad se dice pero no no le medía el pulso a la gente ya no sabía dónde decía peligro belbelachi no belbelachi se la ponía a cualquiera se le aplicaba a cualquiera o sea que era más fuerte que enano el sicario y tenía su nombre hecho de que podía ser hijo de nano el sicario sí porque nano el sicario tenía mucho tiempo nano el sicario tenía como 47 años porque yo me recuerdo que nano el sicario yo no conocimos la victoria no no andaba hasta en pantaloncillo con una corta atrás hay mucha gente que no saben que nano el sicario era guardia no no citario la guardia guardia y después que lo botan de la guardia fue que se le saca todo porque le matan el hermano tiene lo que pero belbelachi desde que cogió su entonces en la calle todo el tiempo lo aplicó el hijo de niña todo el tiempo lo aplicó y los coqueros van a ver esto lo que yo estoy lo que estoy hablando y van a decir si es verdad o es mentira mía porque yo estoy hablando sin miedo porque yo no estoy diciendo nada de peligro yo estoy diciendo lo que yo lo que yo viví lo que yo vi con belbelachi juan carlos su verdadero nombre juan carlos su primer padre a todos se llamaba ñaño yo fui noviecito de la mamá noviecito a amagar y no dar de niña tiene lo que pero ñaño fue su padrato de verdad de belbelachi belbelachi de entonces desde que se tiró a la calle fue sicario de la edad de 16 años belbelachi un promedio de 16 años por ahí tengo que entonces yo me estoy dando entender que belbelachi era aplicada porque oye yo estoy diciendo los muentes los muertos los cinco pero no eran cinco que había en el en el expediente de él si yo no me equivoco tenían que ver en el expediente belbelachi 1 12 muertos si no me equivoco porque el tipo la tenía no abusaba estoy hablando la verdad es que ahí van a comentar ahí abajo yo pero la persona va a comentar ahí sobre sobre esto estoy hablando la verdad la regla no iba a los puntos a hacer desorden no mentira él no iba a los puntos a hacer desorden de que yo llegué que hay que darme droga no mentira iba normal a los puntos es más yo mismo yo mismo yo mismo en el tiempo que belbelachi se tiró a la calle que yo lo dejé un menorcito en los cocos que yo me fui para alante para los dados de la fábrica salami yo nunca vi a belbelachi pidiéndole 100 pesos un tíguer y la tenía la tenía nunca lo vi andando de que con esa trulla de tíguer atrás y que con cinco y diez tíguer atrás no belbelachi cuando no andaba solo lo más que andaba era con otro por eso agarraba el enemigo todo el tiempo disfrazado de pariguayo yo nunca había yo nunca había belbelachi después que se empezó a desacatar con un pantalón y impuesto belbelachi todo el tiempo andaba que cualquiera no lo conocía y pensaba que era lo que era cristiano su camisita la camisa de él que él se ponía para hacer misiones una camisa gris ustedes tienen que saber que verdad y un pantalón como queriendo fino marronzón y le aparecía la gente atrás que tú ni cuenta te daban el motor yo sabía que en los cocos y de repente me aparecí me saludaba y me va yo creo que yo no sentía nada ni cuando llegaba ese tipo ese tipo era oye el tener una persona así de enemigo como belbelachi era mejor tener demonios el pudo demonios porque el hombre era peligroso no hacía escándalo no hacía bulto no se daba a sentir el problema el problema que tuvo allá en los guaricanos usted medio que por ahí era el problema que tuvo en los guaricanos fue un problema que ahí él tuvo que prender la huida porque tuvo problemas ahí mismo con esos percances tuvo problemas con un tacita con un tacita lo aplomeó pero no se murió el tacita tacita no se murió el tacita él le dio tres tiros al tacita sólo tiran hasta en la noticia tuvo que venir otra vez para acá para la ciénaga porque aquí era su adovejamiento porque era nacido de aquí entonces se volvió y se enteró en la sienta se enteró en los cocos entonces hay mucho que mejor el último que haber velar y mató fue a rular que le conocen a rular el barajonero a un vecino de bebelachi le roban un televisor belbelachi se le tiró a rular que estaba donde nublado le dijo rular hay favor a un vecino mío se le perdió el televisor me dijeron que eres tú que lo tiene ayúdame ahí por favor entrégame el televisor para yo entregarse al vecino que son vecinos míos la gente sabe que es verdad que está hablando a rular lo matan en la calle 5 en la esquina de la banca en la esquina de una mujer que se llama que se llama a ti que se mudó que se mudó ustedes conocen a rular y saben lo que piensan que yo estoy hablando mentira que lo comenten que yo no me siento mal ahí van a comentar todo si es cierto es mentira rular se tiró que ya bebelachi se tiró de nublado que era su territorio que no salía por ahí le dijo a rular y rular el televisor que le roban al vecino mío me dijeron que eres tú que lo tienes hábeme ese favor y ayúdame ahí y ayúdame a conseguir eso dice rular no yo no tengo televisor dice bebelachi tú lo tienes me dijeron a mí había un par de gente jugando él mismo en de nublado porque de sánchez nublado el tabernero más grande que aquí entonces de verdad que yo portato tú no sabes de eso tú dices pues está bien eres tú que lo tienes mira a ver si tú me ayudas están hablando bien normal bebelachi con su corazón sano porque no quiere tener percance porque bebelachi era una gente mírame que el que lo conoce sabe que yo estoy diciendo la verdad empezaba bien pero cuando veía que tú te quería doblar tú te jodías tú te buscaba eso no que venía abusando de ti fue hablando regular consiguiendo el televisión cuando rular se cuando bebelachi se fue rural dijo una palabra que le trajo la muerte yo lo que te puedo de una cajetiro pero rular sabiendo quién era bebelachi porque lo que pasa que rular era una gente que ya estaba destacándose a la delincuencia y ya se sentía un tigre ella hacía de todo y rular también andaba al mal con su pintor y todo pero que estaba declarado como ladrón como atracador no estaba declarado como sicario subía a la loma también a nivel de volanta y aquí mismo en el barrio pero que entonces tuvo un percance se equivocó porque algunas veces todo lo que sale de la boca no se puede decir al ver velachi y hayan de nublado alante de la gente que lo llamó la atención rular se sentió deprimido se sintió como que le quiso de entender a la gente que estaba ahí como como que él no le coge esa a nadie y cuando bebelachi se fue dijo una palabra que bebelachi que hay en los oídos de bebelachi porque todo mundo tiene su espía aquí abajo rular dijo esta palabra rular yo lo que le puedo de un saco yo lo que le puedo de una caja de tiro a él en el juego y volvió y repitió en una caja de tiro que yo le puedo dar que el televisor sabiendo el que tenía el televisor entonces a eso llegó a los oídos de bebelachi entonces cuando llegó a los oídos de bebelachi bebelachi le mandó un mandalo dijo hay que mandar el televisor que si estaba empeñado que mande recibo para que los dueños saquen su televisor y rular le mandó a decir a bebelachi que ya no hay ya no hay nada para ti no hay nada para nadie a terror sí hay decir que ya no hay nada para nadie rular estaba parado en la esquina de palo de luz de la calle 5 donde está la banca de santiago ahí a las ocho de la noche parado estaba con un chamaquito que le dicen bla ya está tranquilo gracias a dios y yo lo saco de ese lo saco de ese bobo está tranquilo tiene una mujer embarazada hijo de una amiga mía que le dicen a ti hijo de un amigo mío le dicen balaguer entonces ahí mismo lo que más lejos tenía él tenía él estaba hasta el mao rural rural estaba el majo pero tenía una pistola pero lo que te estoy diciendo que él tiene que usted tiene una persona como bebelachi enemigo era tener el mismo demonio el hombre era peligroso lo que más lejos tenía rural era que bebelachi iba a ser atentado en ese instante al mismo y por esa misma zona porque el callejón que se estaba cuidando el callejón que estaba atrás y el callejón del frente pero hay uno aquí y de aquí nunca se cuidó y ahí fue que entonces bebelachi le salió a las ocho de la noche cuando le salió le dio dos tiros y cuando le dio dos tiros rular todavía hay más se embaló y cuando se embaló no le dio tiempo ni a la pistola ni nada cuando se embaló como a diez pasos como a diez pasos después de andar le di en el tiro que se metió para el callejón cayó frente a frente a una casa de una mujer que le dicen bien va y cuando cayó ahí no le dio tiempo ni a sacar ahí la madre dijo a uno que le dicen bla no me deje morir si ya estaba muerto ya fue un golpe sangriento porque bebelachi no le dio con pitola pero la tiene dio con un 357 guau lo explotó por dentro entonces el mismo cuando ya el cabello no me deje morir no me deje morir entonces el blavino su trajo la pistola de él cuando su trajo la pistola de él tiró para el de tiro para arriba poco poco a rular lo que hicimos ver pero ya no había tiempo ya no había tiempo del del hache lo mató que se murió a rular se lo llevaban para el campo a rular para barajona donde pertenecía allá lo verán y ya entonces con la pistola de él se metían en un percance hicieron un bobo esa gente que que en verdad tenían la pistola de rular y tuvieron que marcharse de aquí abajo y le estoy diciendo desde el empezado entonces bebelachi después que mató a rular y al tiempo tenía problemas con un tipo de los cocos y aquí mismo de su zona de su zona entonces cuando tuvo problemas con el tipo de su zona bebelachi estaba por los lados dándolo matan a él se me olvidó era de aquel lado dándolo matan a él como el lo admirante estaba bebelachi entonces cuando estaba el lo admirante bebelachi daba su vuelta como que era en la ciénaga porque aquí es que se sobrevive el que de aquí es que se queda y un día vino abinader bajó abinader para acá bajan la gente de abinader para clarín como a entregar unos objetos que tenían que entregar y bebelachi cuando pasa por clarín pasó por clarín en su motor había un tipo que era enemigo el enemigo de bebelachi estaba con la novia ahora está con la novia el enemigo de bebelachi tuvieron que sacar abinader rápido y aquí abajo y ahí fue que vino el calentón de bebelachi por hacerse atentado ahí entonces ahí al tiempo después que el maricón se murió bebelachi lo metían a la cárcel cuando lo metían a la cárcel que hizo como ocho meses salió cuando salió que hizo tranquilizarse estaba en los admirantes en el mismo sitio que estaba no estaba bajando aquí abajo le di en seguimiento a la mujer de él el territorio ya donde bebelachi se podía encontrar la policía porque ya le tenían que dar seguimiento porque ya el hombre ya estaba sobrepasado porque hizo un atentado donde estaba un presidente y duró ocho meses nada más preso sí, sí, ocho meses porque en verdad no fue quien lo mató queriendo fue una balacera que se movió y fue sin querer, ¿entiendes? entonces la gente el territorio de los cocos después que bebelachi estaba preso estaban pasando casos que no pasaban cuando él estaba ajá entonces estaban pidiendo a bebelachi lo estaban pidiendo que venga para acá a controlar que necesitamos a ese hombre que cuando ese hombre estaba aquí no se robaba no se hacía palomaje necesitamos a ese hombre fue un andejef de la policía necesitamos a ese hombre ese hombre hace falta o sea que fue el barrio que lo soltó el barrio lo soltó bebelachi lo soltaron y cuando lo soltaron se fue para su territorio que él estaba viviendo porque en verdad estaba tibio porque hay que matar sin querer tenía familias que venían de arriba ajá familias militares entonces ahí la mujer venía de vez en cuando hacía su diligencia él mandaba su contacto anda la gente de gira fulano que me mande tanto ¿entiendes? para sobrevivir por allá entonces le di en seguimiento a la mujer y cuando le di en seguimiento a la mujer la mujer abriendo la puerta un día ahí mismo estaba de crí bebelachi estaba acotado cuando bebelachi sintió los pasos sintió como la bulla se quiso empantar no se puso y no se pudo empantar lo matan acotado wow hasta aquí llegó la historia hasta aquí acabamos mi gente ya escucharon la historia la historia real de bebelachi que fue control aquí en la siena ya ustedes supieron que fue un rival de nano el sicario que nano el sicario se respetaban uno con otro para no decir que nano el sicario no tenía miedo se respetaban nunca hubo percance que eso no se sabía pero ya aquí se dieron cuenta quien era bebelachi y nano el sicario también entre ellos dos así que esperemos que le den mucho like a este video no se olviden comentar sobre lo que dijo babo si es cierto o es mentira así que muchas bendiciones para todos se me cuidan y como siempre para adelante y con Dios siempre activo